Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a abrir el número uno de la colección de coches de Fast & Furious. Esta colección he empezado hoy con el diario El Marco, un diario que no sigo para nada, o sea, no me gusta el fútbol ni tal. Y esta colección no tenía ni idea de que la iban a lanzar, o sea, fue Borja del canal de Cinecraw y Alex Espi quien me dijo por privado que la iban a sacar y dije, pues mira, por lo menos el número uno lo vamos a comprar. Esta colección la vitamina hace un tiempo en el canal de Esto y Mucho Más, un coleccionista argentino que la verdad es que mola mucho todo lo que trae, todas las colecciones que tiene. Y creo recordar que en Argentina sí que salió un folleto un poquito hablando del coche y tal. Aquí no hay folleto, pero ahora venía una hoja con información que ahora os enseñaré. Y aquí tenemos el coche que lo veremos ahora, primero vamos con la información. Aquí tenemos la hoja del periódico donde viene un poquito la información, como veis una colección de 12 coches. Tenemos coches, si conocéis la saga seguramente os suenen todos. Yo es que esta saga la he visto muy salteado, o sea, me he comprado el primer número porque era el coche de Toretto, que se mola siempre. Pero muchos de estos coches me suena haberlos visto, pero no le pongo cara a los dueños ni nada. Como podéis ver, es escala 1.32, material 10K. Pensaba que los coches iban a ser un poquito más pequeños, pero la verdad es que tienen un tamaño bastante importante. A partir de la siguiente entrega todas las entregas van a costar 9.95 y aquí si podéis fijaros bien el nombre de cada uno de los pilotos ahí puesto. Así que ahora vamos a pasar a ver el coche. Y aquí tenemos el coche, la presentación me ha encantado. O sea, el tamaño del coche pensaba que iba a ser un poquito más pequeño, a lo mejor tipo Hot Wheels y tal, pero es bastante más grande de lo que pensaba. Como podéis ver, la caja mola mucho. Aquí tiene las letras de Fans and Furious en plateado. Aquí tenemos a Toretto, aquí el nombre del coche. Y por aquí igual, está cerrado y por aquí un poquito más de información. Me ha sorprendido también bastante que para retirar, como podéis ver, retirar los tornillos con un destornillador, o sea, bien atornillado y todo, o sea, bien protegido. Eso siempre se agradece. Luego por la parte de abajo igual un poquito más de crédito, de Universal, de las marcas de los coches. Y la presentación de este coche es que me ha enamorado, o sea, tan ganado dejarlo ahí puesto al lado de la colección de películas. Pero bueno, vamos primero a abrirlo. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver si conseguimos quitar los tornillos que están aquí abajo. Y aquí tenemos este pedazo coche. Me ha sorprendido que tiene hasta las puertas un cachito de celo para que no se abra ni nada. Eso se agradece un montón que venga bien protegido. Pero este lado no tiene celo. Pero mola, mola bastante. Por aquí tengo varios objetos para que os hagáis más o menos a la idea del tamaño que tiene. Por ejemplo, tengo una Nintendo 3DS de mi hermana. Que más o menos, eso, tiene el tamaño de esta consola. Si tenéis una consola por vuestra casa ya os podéis hacer una idea de cómo es de grande más o menos. Aquí tenemos el coche que por los pelos ha entrado en la base giratoria. La textura exterior simula así como si fuera la chapa de un coche y con mucho brillo, que la verdad es que mola mucho. Luego también tenemos esa pieza que sobresale del capó del coche. En la matrícula no tenemos ninguna matrícula ni nada. Está en blanco. También podemos ver las letras RT en cada una de las dos puertas. Y no se podrá ver mucho, pero el interior también está bastante curiosete. Hay con los asientos, el volante, los pedales del freno, acelerador y tal. Mola, mola. Está muy simpático este coche. Ya os he dicho que esta saga no la he seguido mucho. La última hasta creo que ni la he visto. Pero yo creo que esta pieza tiene que quedar genial al lado de la colección de películas. Siendo un coche ya icónico del mundo del cine. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!